Tres heridos dejó un aparatoso accidente de tránsito en el norte de Bogotá, protagonizado por un conductor al parecer en estado de embriaguez. La historia con nuestro ojo de la noche, los fines de semana, Kevin Díaz. Totalmente destruido quedó este vehículo que transitaba por la calle 116 con avenida Boyacá a las 3 de la mañana. El hombre que lo conducía aparentemente excedió la velocidad, perdió el control y arroñó un motociclista. Yo venía en la moto y el man me cogió por detrás, venía como a 120 más o menos el man. Sí, el man me golpeó duro y ahí fue donde quedó el hombre. Yo di como 30 vueltas, si no fue poquito de verdad. Tres personas resultaron heridas y fueron atendidas por varias ambulancias. Que es el conductor de la motocicleta, el conductor del vehículo particular y su acompañante. La policía de tránsito también investiga si el hombre manejaba bajo los efectos del alcohol. Al lugar llegan las ambulancias, hacen la valoración médica, determinan que esta persona tiene aliento alcohólico, por lo que de manera inmediata la Policía Nacional da captura a este sujeto por el delito de lesiones personales con el agravante de la embraguesa. No podía, o sea, no se podía estar en pie el hombre. No podía, el man se caía solo, se caía. Pobre muchacha la que estaba con él también. Las autoridades de tránsito le hacen un llamado a los conductores para que no excedan la velocidad y si van a tomar, entreguen las llaves. Las autoridades de tránsito le hacen un immediately. Gracias.